Los aficionados al motor podrán disfrutar contemplando este museo automovilístico rodante los próximos días 2, 3 y 4 de agosto. Y es que la trigésimo edición del rally de coches antiguos y clásicos Don Quijote y Sancho llega una vez más a Quintanar de la Orden para recorrer las tierras más bellas de la mancha toledana. Viene siendo ya una auténtica tradición el hecho de que estas joyas vivientes, auténticos vehículos de maravilla, de diseño y de historia, se encuentren con nosotros en la mancha toledana en la capital de Quintanar durante un fin de semana y que disfruten de nuestra geografía, de nuestra gastronomía y de nuestra forma de ser. Vienen de distintos puntos de toda España y bueno, pues como es nuestro carácter hospitalario, pues así los acogemos. En total participarán 26 coches procedentes de Barcelona, Tarragona, Alicante, Valencia, Bilbao, Jaén, Córdoba, Madrid, Albacete y Toledo. Todos ellos en perfecto estado de conservación. Joyas que datan desde 1922 hasta 1972 y que nos harán rememorar tiempos pasados. Este rally nació para dar a conocer nuestro querido Quintanar, porque todos podemos hacer una labor dando a conocer Quintanar, unos en el ayuntamiento, otros en asociaciones y así de esta manera consigamos que nuestro pueblo llegue donde debe de llegar, porque yo no voy a decir la capital, pero sí siempre ha sido el punto de encuentro de toda esta zona de la mancha. El rally recorrerá las localidades de Miguel Esteban, Villanueva de Alcardete, la Puebla de Almoradiel, el Toboso y Quintanar de la Orden. Además, los participantes realizarán una visita a una bodega de la tierra y podrán degustar las tradicionales calderetas.